Música 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 Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Me hace subir, se me hace creer Que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero confundir, convivir, insistir Contigo en un sueño Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Me hace subir, se me hace creer Que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero confundir, convivir, insistir Contigo en un sueño Todos juntos Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Me hace subir, se me hace creer Que soy tu universo Solamente la gente con un sueño Solamente la gente con un sueño Los dedos se quedan en casa Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir, con lo que existir Me estoy volviendo loco por tu amor Vamos a hablar del mundo, muchachos Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir, con lo que existir Con lo que existir Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir, no voy a insistir, contigo en un sueño, una vez más todos juntos, me estoy volviendo al barrio, por favor, me estoy volviendo al barrio, por favor, que naces subir, no se desvendí, eso es un universo, me estoy volviendo al barrio, por favor, me estoy volviendo al barrio, por favor, me estoy volviendo al barrio, por favor, por favor, me estoy volviendo al barrio, 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 me estoy volv